Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RetroRonal, capítulo número 4 Después de acabar con el monstruo de Praik, nos centramos en el desierto carmesí Además, descubrimos nuevos secretos, como por ejemplo, entramos en nuestra casa Pero nuestra casa dentro de Antropos, este planeta alinejena ¿Qué hace aquí? Lo descubriremos en este capítulo, aunque os digo que va para largo Apoyáis la serie para que siga continuándola, creo que nos queda bastante poquito Y sin mucho más que decir, un placer, hasta la próxima, adiós Vale, empezamos en la nave, ahora bien, ¿dónde empezamos? Estamos en Helios, ¿vale? Helios se llama nuestra nave, nosotros no somos Solene, estamos en Atrox Vale, estamos metidos en la nave, pero... Esto es el bioma número 1, me parece, ¿eh? Si estamos en el bioma número 1, por mí perfecto, ¿vale? Porque de hecho quería volver al primer bioma para encontrar o meterme en mi... En mi... ¿esto qué es? ¡Pasa a ser una seccita! Típica de Spanish, vaya No sé, por lo tanto, el juego es en tercera persona, como ya he dicho y tal Muchas veces, pero de vez en cuando se pone en primera persona A nivel de historia, etc. ¡Qué guapo! ¿Qué suena esto? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué ha visto eso, tío? ¿Se ha soñado? Mira, una navajilla, no se la va para fitar, será verdad Cosa más rara, bueno, pues salimos, no hay mucho más por aquí ¿Esto se puede coger o algo? No, es que nunca he venido aquí, gente, nunca he estado aquí ¿Esto para qué es? Es que nunca, a ver, he estado solamente una vez en la nave Pero tampoco he podido hacer mucho en ella, ¿sabéis? O sea, es la rotura, ojo de todo identificado De la nave Ok, vale, pues vamos para afuera Vale, se va a poner en tercera persona Esto es... Esto es el bioma 1, ¿verdad? Ah, sí, estamos en el bioma número 1 Vaya, se abre en tercera persona ¡Qué guapa la transición, eh! Bonita Vale, sí, sí, sí Estamos en el bioma número 1 Vale, se me ha quitado, como habéis visto Tanto el tema del arma El... Todas esas vainas Pero bueno, el disparo secundario sí que lo tengo, eh Sí que lo tengo Pero esto se me ha guardado del ETH ¡Uy, ¿y esto? Estoy flipando, tío Hace un par de días que no entro a jugar y tal Porque... Porque no he podido, la verdad A ver, la gente que tenga la tripofobia Creo que es lo de los jugueritos y los ojos y tal Un poco de... Pero todo, si no he podido jugar este juego En estos dos días Es porque si avanzo, pues avanzo en la historia No quiero Porque quiero vivirlo en directo con ustedes y en vídeo, vale ¡Ha explotado! ¡Joder! ¿Y eso? Es bueno para las transiciones, eh Entre cinemáticas y tal, eh A ver Sonos Tonos Las sobrecargas ¡Qué bueno! Las sobrecargas generan dos misiles teledirigidos ¡Qué guapo! O para mí Que quiero ver qué nuevas hay aquí Qué nuevos monstruos hay Yo me subo arriba tú No lo sabía Vale, esto es... Carmesí Desierto Carmesí creo que era Creo que sí Pues me lo llevo Uh, todas las próximas armas mejoradas Qué bueno Esto me mete... Ah, mira, he cambiado ahora mismo al L1 Tengo como una especie de... Como de... Como de... Medikid, ¿sabes? Estos más actualizados De cierto, Carmesí era, sí Vale, este lo podríamos limpiar por Ether O sea, con Ether, perdón ¿Cuántos son? Tres Vamos a limpiarlo Si lo cojo de normal Sin el Ether Mierda Me ha metido algo tú El puto mierda gente Alcanza la adrenalina máxima distante Pues mira, me lo voy a llevar Porque se hace cuenta ¿Ves? Tengo dos Esfera Apex se llama Vale, este me da curación Ahí va, mira el mapa tú Madre mía Pues voy a ver todo el rato así el puto mapa Por el mierda del fallo ese que me ha dado Mira Un diario de exploración at Inicio del ascenso a la montaña No sé por qué intento voy A pesar de conocer los peligros que me esperan Tengo difícil Yo, ¿vale? O sea, es mi yo de saber cuántas muertes Hay ciertos Obstáculos Que no me apetece revivir Pero siento Que algo me llama Desde la cima Vale, intuyo Vale, la puerta es por aquí Ok, dos, que amigo Vamos a coger todo esto Ahí todas las vainas No se rompe de romper No Esto es simplemente una luz, ¿verdad? Sí Lo malo va a ser el mapa Tenerla así Pero bueno Maldito parásito Ah, y si fabrico un objeto Me lo quita Intuyo que sí, ¿no? Vale, tenemos Una puerta, creo Solamente, ¿no? Y es esta de aquí Que no se ve demasiado Ahí va, pues Espérate Ahí va Ahí va Madre mía Madre mía Vamos a romper el vino Madre mía Pues escucha Te digo Porque va bastante lento Si no sería bastante coñazo Más corto bastante Que se aparezca Vale, vale, vale Vale, nuevos enemigos Bastante oscuros Eso tengo también Oh, wow Vale, pues este le pego bastante Tengo un buen arma, tío Es que no te puedo hacer algo Que no sea Que en el mapa no hay una mierda, tío La mierda del pesto Ok, aquí ¡Uy, va! La mía, pero de nivel 5 Uf Re bárbaro Hola Guapo, aquí se va a venir la muerte, eh, tú Vamos a hacer una cosita ¡Hostias! ¡Qué hijo de puta! Me he hecho un juego y se me ha metido a tope Madre mía Me ha venido atacado así por toda la cara, tú ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! Ah, está medio mordillado, tú ¡Uh! ¡Qué cojones, gente! ¡Hostias! Que cuando explota... ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Espérate, que acaba de morir y sigue dando el gilipollas Vale, enjambra rastreador Daño adicional Esto mete mucho más daño Artificio de escupidor Este cual es el que hemos visto antes, ¿verdad? Sí, la escopeta Bueno, igual, a ver Para estos enemigos Igual sí que renta, ¿eh? No, a ver qué arma es este, tío Es que me mola mucho Me mola muchísimo ese arma, tío Yo pensaba, digo Va, está muy lejos No va a venir a por mí Y cuando de repente veo Está conmigo pegándome el gilipollas Por eso te he utilizado Una de las cosas Que no sé muy bien ¿Cómo se llaman? Me acuerdo Una de mis habilidades Para... Para metérmela El multiplicador al 5, ¿vale? Así tienen todas las ventajas Es que contra estos Así a larga distancia Me reta muchísimo De hecho Una escopeta contra estos tíos Que tienen tantísimo rango No sé yo cómo es de bueno, ¿sabes? O si es bueno, la verdad Vale ¿Esto es...? ¿Qué es esto? Resina en mal estado Llena un espacio De la mejora de la integridad O inflige daño Vale Vale, ha aumentado Bien, ha aumentado No me ha hecho daño Está bien Hostia, nivel 6 La puta pistola, tú No me ha quedado así de acuerdo Le llega a la falda de la montaña Es por allí Es por allí Es por allí Pero por puertas Bueno, ¿qué es eso que ha sonado? Ah, mira Está allí ¡Hala! ¡Qué rápido son esos, eh! ¡Hala! ¿Qué es eso? Ah, que era yo Mis rebotes Lo que rápido se aparece esta mierda, tío Mira, mira, joder Una especie de escopetilla, tú ¿Has visto al cabrón de antes, gente? Que en cuanto ha muerto Ha sigo pegando daño y tal De hecho, me ha pegado Hostia, otro parásito Pinchazo letal Desestabilizador Se autorrepara Mientras la integridad está abajo Los objetos soltados Desaparecen siendo más rápido No, lo he soltado ya No, venga ¡Hostia! Este cabrón que viene aquí Toma por culo Me ha tirado a mi ulti ¡Qué susto! Me ha pegado, tío Va a ir simplemente para el multiplicador ¡Joder! Pues aquí se pone complicado, eh Muchos monstrueles ¡Hijo puten! ¿No puedo subir? No Bueno, sí que puedo Pero me he tirado antes Vale, tenemos que ir a la falda de la montaña ¡Uff! ¡Qué fuerte, tío! Mira, aquí tenemos ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Uy! Le he pegado muy... ¡Ay! ¡Ya está la cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Mira, mira! ¡Qué cojones! ¡Woo! ¡Hay que pegar la cabeza, tú! ¡Hostias! ¡Woo! ¡Hay que pegar la cabeza, tú! ¡Suelve la cabeza! ¡Mira ahora! Vale Nos llevamos toda esta vaina ¿Qué tiene esto? ¡Joder, nivel 8, tú! ¡Daño! A ver, ¿cómo dispara esto? Es que lo mejor... Es que tiene mucho daño, tío Que es lo peor ¿Sabes? Tiene mucho más daño que esta Venga, más que... Voy a llevármelo, va Ya iremos encontrando mejores armas, ¿vale? Lo malo Que tenemos el puto mapa así Me dificulta muchísimo la visión Pero bueno No me deja subir aquí, Dios Por aquí Bueno, esto va bastante igual, ¿no? Porque eso es para... Bueno, para... Para el tema del multiplicador Vale, eso es que hay que romperle primero el escudo El escudo se rompe con el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Arma cuerpo a cuerpo Eso, de esos son torretas Vale Ahí está, buena, mijo Vale La importancia de que no te peguen Pegar ni un solo golpe, ¿eh? ¿Esto? De reafloración Los xenoglíficos hablaban de su fijación Pero no mencionaban A duras penas he conseguido eliminar a los seres conscientes que me han atacado Jamás me había tomado con una hostilidad y una locura así Pero esos escritos hablaban de una hermandad cercenada Me faltan datos para poder comprenderlo Pero qué fuerza ha podido provocar que una forma de vida inteligente se transforme en esto Pues sí Pero el juego dice que tiene toques de terror Pero no tiene toques de terror ninguno, la verdad No veo yo mucho, ¿sabes? O sea, no veo nada un poco creepy de vez en cuando Pero poco más, la verdad Vale, esto es para el tema del TP Para fabricar un objeto debería encontrar una tienda A ver si se me quita eso, creo, ¿no? ¿Aquí hay algo? Un arma aquí delante Aquí, coño, se lo estoy viendo Eh, ¿está escuchando algo? Hostia, esto es un arma alienígena, tú guapa, tú, el lila Busca vacíos A ver cómo es Uah, qué guapa, ¿no? Uf, a ver ¡Hala, que es una pedazo de matradora! Me la quedo Aunque es... Uf, da igual, me la quedo Hay que ir probando, gente Uf, allí hay algo Una torreta o algo del estilo Tío, el mapa es una mierda Para tenerlo así, ¿eh? ¿Esto? Uf, va para la torreta esta, tío O sea, el arma Vale, tenemos una pequeña torretilla ¿Ese es enemigo? No, sí ¿Qué es eso? ¡Hala! No me jodas, que esto es un jefe Buah, tío, da pinta de ser muy malo, ¿eh? Esto es un ser consciente O sea, es un ser De este planeta, ¿vale? Y es malo, por supuesto Claro que sí Voy a correr un poquito A ver qué es lo que hace este tío ¿Vale? Me tira esas vainas Vale, me podría caer por aquí Mucho ojito Me ha ido, tío Ahí va, salte Mierda, salte el portal, cabrón Oye, me ha quitado la mitad de vida, tú Ahí meto la curación Me he pegado a tope Guau, te ha armado a mí, guapa, ¿eh? ¡Woo! Vale, toma por culo, tú Ah, se ha teleportado justo en el momento que le iba a pegar ¡Wepale! Vale ¡Qué guapa este arma, tío! Te voy a teleportar conmigo Se ha vuelto teleportar ¡Qué guapo, ¿no? Vamos a procurar así Ser consciente eliminado Deben de ser los cercenados Ser consciente eliminado ¡Qué guapo! ¿Cómo se teleportaba, verdad? A ver si puedo Fabricar algo Algún Esto No sé si puedo fabricar En cualquier lado Yo creo que no Ah, no puedo romper eso Vale Aquí ya no me llega en principio Vale, aquí no llega, ¿verdad? Que se queda justo pillado, ¿verdad? A ver si puedo ver el mapa aquí Ah, también se ve aquí el mapa Joder, que hijo de verra, tío Vale, es por abajo No, no es por abajo, tío Buah, es que mierda la mierda del mapa, tío Basura Vamos a ver qué tal No, no tiene mucha pinta de que por abajo O sí, no lo sé Es que en el mapa se podría ver Ay, aquí, aquí, aquí Ah, es esa la puerta Vale, tenemos que ir para allí entonces Vale, sí, sí Se ve mal Me va a pasar con el culo, tío Chajito, verá Me está armazando guapo, en verdad Aquí no pasa nada Vale Con movilita para que Ahí está, nomás vamos paseando Escudo y rexina Ese es la rexina tope Ok, vale Vale, eso lo podemos pasar por ahí, ¿verdad? O eso creo Porque tampoco se ve demasiado A ver Aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Aquí tiene que tener algo Me guían hacia abajo Desde el Olimpo Vale, primero se para aquí Solo yo Soy digna ¿Qué le ha pasado? Pues no lo sé Tampoco hay No soy yo No Bueno, si eres tú Pero un poco toca la cabeza, la verdad Mira, ¿veis? Hay un montón de ellos Vale, que son ellos Hostia, pues si todos eran así como esos No creo, ¿no? Sí, igual porque estaba un poco ahí endemoniado No veo qué maldita raza de atacar ¿Vamos a ese? Sí, ¿verdad? Sí, vale Dame el multiplicador ¿Me ha dado multiplicador? No me lo da, tío Es que ahora me le quitan mucha vida a todo Madre, mira, que es tu ¿Qué coño me ha pegado, tío? Puto mapa, no lo he visto, tío Mierda, me ha pegado el del otro lado Madre, ¿qué hace esto? ¿La ulti he estado? Uy, es la del rayo, ¿no? Es la del rayo, tú Qué guapo, tío Tengo que esperar que difare primero Vale, bien, vámonos, vámonos, vámonos Mejora de reparaciones No tengo nada Porque se van gastando Son de un solo uso Pero así que me lo llevo ¿Y esto? Ah, esto simplemente para yo verlo, ¿no? Vale, es este botón Que siempre le doy sin querer Cuando tienen mucha tensión Le doy sin querer a este botón Que es el R3 Vale, aquí hay una puerta arriba Pero aquí hay otra, aquí abajo Azul No sé muy bien cuáles Que son las azules, ¿sabes? Las puertas azules Hay aquí algo Oh, iba, que está buena Es una llave, ¿no? A ver Llave maligna Limpiar con éter Voy a limpiarla con éter Aunque solamente tengo ocho Pero bueno Eso me sirve para abrir puertas, ¿sabes? Allí se supone que hay algo No lo sé ¿What? Ahí está ¿Qué se supone que se abre? No se puede llegar a abrir con algo ¿Cómo? No lo sé Pero hay algo bastante tocho Pero bueno ¿Este se abre? Vale, pues sigamos Tenemos aquí un translocador de estos Ahí, mira Estoy casi segura de que Los cercenados habrían sido incapaces De enviar la transmisión de la sombra blanca En su naturaleza quebrada Nada indica la presencia de funciones cerebrales complejas Los otros seres conscientes Deben de seguir vivos en su origen Tras el muro Pero sin un medio de comunicación efectivo Darán por sentado que yo también soy hostil Claro No he venido aquí A destruir Por esto Eso que he cogido antes Es maligno Sí, pero lo he limpiado con el éter ¿Vale? Hola Va, por eso el teatro me mete que te cagas Ahí va Su puta madre Tú Mierda Mierda, vamos Más de verdad No No, no me ha pegado No, no me ha pegado por el teleport Por el flash este que tengo En el momento que hago el dash Me vuelvo invulnerable a todo Vaya Vale, eso queda lanzado Porque tengo un parásito que... Qué guapo ese, tío Ah, otro mierda es esto, tú Vete al F-14 Oye, ahí va Me ha reventado, tú Me ha reventado el mierda Me piro Que voy a morir por aquí ¿Se ha puesto detrás mía? Me cago en... Yes Se ha puesto detrás mía, tú Lo bueno Que ahora se me quita la mierda esto, yo creo, ¿no? El parásito este del mapa, tío Qué pena, tío Ahí va Esto es zona de jefe, ¿no? De la pinta, ¿verdad? Uh, ahí hay recuerdo, recuerdo Libra Confirma la autoría de los xenoglíficos Sí, le rezaban todos a los obeliscos, tú Los emparanollados estos Envolviéndose a sí mismo y a las estatuas Una especie de comunicación simbólica Esto es friki, ¿eh? Miedo O devoción Estos pilares afectaron a los cercenados Profundamente Vayan paranoiados, tú Aquí todo flipado con los que se encontraban Y rezándole y todo Digo, chacho, tranquilo ¿Será por tierra que hay en el camino? Uy, va La taquemática A ver si es que yo soy fan de la taquemática Y me mata, ¿verdad? Ese imbécil, tío Soy muy imbécil ¿Qué es esto? A ver Joder, me quita la vida que te caga el gilipollas Me va a quitar la vida A tope Ah, ahí tienes algo similar De hecho, el similar no es exactamente igual Pues ese me va a joder bastante Es un parásito asquerosísimo Pero que no sé cómo quitarlo Vamos hasta adelante Bueno, de hecho, yo Claro, tengo cosas Pero no me valen de nada No, me he atacado, tío Están todas detrás mía, vale Hay que ir a tope Vale, este podría esquivarlo Mierda, por aquí me he quedado atajado Tengo una de arriba a la derecha ¡Ahí va! ¿Pero cuántos hay? ¿Hay uno? Joder, pues esto, grande, tú Madre, me pega encima, tío Ahí va, ahí va, ahí va Esto es lo de curarme entero Esto va a venir de puta madre, tío Pichis, por favor Joder, esto es lo de curarme entero La vasija esta Da igual, tío Si mira, si me quita los parásitos Perfecto, pues tengo unos putos parásitos Que son muy malos, tío Joder Ah, tengo uno que es bastante bueno Que me protege de la muerte Pero, joder Los otros son una puta mierda No, pues los parásitos se han quedado ahí ¿Esto qué es? Muello de lado Concedo un 5% de daño de arma Por cada 200 bolitos acumulados Es que me voy a morir, tío O sea, literalmente Si cojo uno solo objeto Me muero A ver Vamos a coerlo Oh ¿Ever este? Me ha pecado en toda la boca, tú Joder Ay, 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 ay Puto parásito Que hay vida Arriba está la vida ¿No me persiguen los motos? No Silvio maligno Vamos a pegarle Ah, mira Ya tienes suerte, tú ¿Tú estabas antes? What the fuck? Qué guapo, tío Según esto es para la izquierda Os lo entiendo Vale, ¿lo he cogido? Dile que sí ¿Qué me ha pegado, tío? Ah, me ha pegado Yo mismo Era ese No me ha pegado yo mismo No me he pegado Otra vez el tonto este Vale, si muero Creo que tengo el parásito Vale, tengo parásito, ¿verdad? Claro, tengo parásito Mierda, ahí tengo un montón De toretas por ahí, tío Su puta madre ¿Me va a saltar el gilipollas de nuevo? Nada, tío Digo, era lo mejor Porque el parásito que tenía Era... De hecho, ¿cuántos tenía, tío? Tenía tres parásitos Era una puta mierda, tío O sea, soy que cada vez cogí un objeto Fíjate que me he pensado yo Ah, digo No pasa nada porque apenas cojo objetos Joder, que sí No cojo objetos Su puta madre ¡Uy! Llave de casa Una llave antigua De una casa del siglo XX No me lo creo ¿La llave de mi casa? ¿What? ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¡Uh, uh! Entramos En mi casa What the fuck? Oh, pues es como se ve Dale como lo deje Es imposible Registré mis primeras misiones en esta carpeta Pero esto está en los archivos de la nave noteriza Qué guapo, ¿eh? Se ve todo guapo, tío Ese soy yo, tú Mira ¡Oli! Es verdad Dice No uso llave al entrar Entonces, ¿pa' qué la llave? Muy cierto ¿No recuerda al PT, gente? Muy del estilo No, no El Palin no va a dejar La verdad El Palin no deja Ahí viene Ahí viene Ahí viene arriba, tú Ahí viene aquí ¡Hola! Mira Mira Ey, ey, hay algo aquí Sí Me deja Cogerlo Un cubo Con un ojo pintado ¿Qué marcas tan extrañas? ¿Qué me sale? What the fuck? Nuestro nauta Chia, como, como Como tiembla el mando, tío De loca Qué locura Bienvenida a casa ¿Qué quiere decirme? Tengo que recordar esto Mira Es un astronauta Un astronauta pequeñito Simplemente es un Figurado astronauta No puedo hacer mucho más con él Y no puedo acceder, tú Qué fuerte Qué fuerte, ¿verdad? Vamos a ir directamente Hacia el desierto Carmesí, ¿vale? ¿Me coge? Vale, sí Aquí puedo llegar a algún lado Yo creo que de aquí arriba, ¿no? A ver ¿Aquí hay algo? Me pone que ahí está Pero eso es Me pone que está abajo Sí, pero vamos a ver dónde se va Vale, ahora mismo vamos Mucho más avanzado De lo que hemos O sea, de lo que hemos He estado nunca, ¿eh? Epa, epa Aquí está, pasa Visto aquí esto Las interrogaciones Estas son buenas Fabricador cargado Arregla todos los fallos Esta es buena Es muy buena, de hecho Esta es muy buena, tú Esto es justo lo que yo quería Algo que me ha arreglado Todos los fallos Y de momento No la voy a gastar Porque me da En plan Puedo ahora mismo Coger todos los Todos los parásitos y tal Que le voy a quitar Todo el fallo, ¿sabes? Buah, es que el disparo secundario Es súper tocho, ¿eh? Vale, no voy a avanzar mucho Para que no me aparezcan Más enemigos Me han pegado No me he caído, vale Cuerpo a cuerpo Son bastante fáciles de matar, ¿eh? Vale, tengo un joder Tengo el puto cabrón Este aquí arriba, tío Me he tenido que curar, tío Me he tenido el uno Vámonos de aquí, vámonos de aquí Tenemos que ponernos a cubierto, tío Vale, tenemos que cargarnos Al chiquitillo primero A este Buah, sí Me ha pegado una que te cagas Vale, se ha muerto Su puta madre, tú Me falta el tocho, tú Vale, hemos pegado bastante ¿Puedo pegar desde aquí? A ver, sí puedo Vale, hemos buggeado esto Perfecto Vale, bien, muerte, cabrón Vale, me pega los últimos Hijo de perra, tío Esta guardia es nivel 6 No me interesa, me digo Joder, la vida que tengo, tú Me ha regalado el fallo, tú No sé que me ha regalado el fallo Esto, vida Vale, bien De ahí podría ir por aquí Pero para ahí no puedo subir Sí, no No puedo Ah, espérate Igual sí, perdón No creo que pueda llegar, ¿no? A ver Sí puedo, sí Vale, bien Vale, nos recuperamos bastante Vale, más de la mitad de la vida Perfecto A ver si vamos a coger ahora El pequeño cofrecito ese Que está por allí Vale, esto seguramente Nos traiga enemigos Seguramente esto Que no sé qué mierda es La verdad Vale, el objetivo está Justo delante La visión principal Tenemos una puerta de izquierda Pero no sé qué significa Lo de la... Eso... Uy, va No sé qué significan Las puertas azules, tío Vale, pongo serio Vamos a esperar a que se aparezca Hostia Me está habido de quitarlo, ¿vale? Solo es uno, ¿verdad? Joder, la que hay aquí Puta madre, tío He llevado una Su puta madre, tío Son buenos los cabrones estos, ¿eh? Vale, tengo vida aquí arriba Si compré en el mapa Está justo aquí atrás Uy, qué buena Esta era toda esta, tío Vale Vale, pues vamos bien Entonces vamos muy bien Pensaba que ya estaba jodido Pero no, no, estamos bien ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esfera exterminada Desacopla todos los parásitos Esta es buena, tío Debería ir ahí arriba Vale, venga Vamos a misión, tío Mira, estamos en el... Hostia, aquí todo es jefe final, ¿eh? O sea, jefe final Bueno, jefe de esto, vaya O eso, creo Me ha encantado el objetivo Por fin he hecho cima La señal de energía Está justo aquí Hostia, están ensartados, tío ¿Qué cojones, tío? Esa es torretilla No sé muy bien para qué sirve Eh, pues ahí está el... Pues ahí es el objetivo, ¿eh? Un segundillo, a ver Vimos Ectactónquiros El creador de su Thor Una criatura que no entendíamos Incontables banquetes en su mente Sufrir eternamente Eso es lo que hemos podido traducir, ¿sabes? Ahí el lenguaje es ahí Todo extraño Tengo mucho cuidado ¿Qué nivel es? Nivel 6 Enjambre rastreador Tengo las mismas, tío Dame un segundillo A ver si puedo ir por otro lado A ver si puedo ir arriba Debería poder subir ahí arriba Pero eso yo creo que es justo después Este va a ser el jefe de este... De este bioma, yo creo Vale No estamos demasiado... A ver, tenemos bastante vida Eh... Tenemos esto Que este es para quitar los fallos Y este es para quitar los parásitos De momento no tenemos ningún parásito eso, creo Así que de momento no podemos hacer mucho más, la verdad Lo malo Que es la primera vez que nos sentamos a él, ¿sabes? Hola, tú Hola Y no sabemos cómo actúa, ¿sabes? Ok ¡Ay, qué dices! Puta madre Encima tiene tres vidas, tú La madre que te reparió Tiene tres putas vidas Tiene tres putas vidas, tú Qué cojones, tío What the fuck, eh Tenemos que pillar de mucha distancia Mierda, le he fallado Vale, menos mal que se persigue, si no Ahí ya sabéis que a cada vez que se le quite Vale, acaba de matarle una vida A cada vez que se le quite Vale, aún no puedo pegarle A cada vez que se le quite va atacando más fuerte Vale No vamos a atacar el TC What the fuck ¿Qué cojones, tío? Mierda, me ha pegado, tío Mierda, joder Qué mal tonto soy ¿Qué cojones? ¡Qué calepa-lipa! ¡Madre mía! Puta madre, tío ¿Pero esto es un tonto o qué? Ok, bro ¿Qué cojones, tío? Puta madre Estoy aquí ultra concentrado, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No lo veo Puede ser el TC ¡Hola! Ni lo he visto venir, tú Ni lo he visto venir Tengo una de las mejores ultis Como contra este mod, tú, yo creo Contra este mal Todo lo de brazo tengo ya, eh Vale No tengo mucha vida, pero bueno Alberto, eh Segunda vida matada, eh Me ha quedado una sola vida No 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 Me cago en su... Hostia, me he salvado Gracias Oh Joder, coño ¿Qué puto todo bombo de hace? No Te he fallado todo, tío Puta madre ¿Dónde es que va eso, tío? No No, 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 no No, me lo creo No, me lo creo Me queda un toque de él también ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios! Su puta madre No me ha dejado coger eso Joder, macho Hermano, tío Tengo que pasar a la primera, eh O sea En este tipo de cosas es bastante complicado Por el hecho de que me ha dado Joder Por el hecho de que No me se vea ni sus mecánicas Ni lo que hacía Obviamente, claro Ni lo que hacía ni nada O sea, en plan Ni a la puta primera Joder, tú Su puta madre Mira, estoy reventado, tú ¡Uh! Te digo Ya llegó un momento Que pensaba que se me estaba rompiendo Estaba armando, tú En plan, digo Hostia, digo No estoy temblando esto, tú Joder, hermano Madre mía Tú Qué peligro, bro Aquí en principio Puedo dar el triángulo A ver si me deja Me ponía que debo ir al triangular No sé por qué no me lo pone Ahora No, ahora sí Joder, macho Letivag, dice Encontrada más tecnología De tipo seno En otro cadáver De nuevo el escaneo Indica Potencial para aumento De traje Vale Esto nos va a hacer seguramente Lo de los pequeños TPs eso, ¿no? Que hay entre plataformas Venga, a tope No sé qué es Pero venga, me lo enchufo Claro que sí Vale, es como un gancho A los Como lianas, ¿no? Qué satisfacción, ¿eh? Catapultar Míralo Ah, es buenísimo Pero todos Sabéis que he estado pensando en Como no me pase este monstruo Dejo de jugar Tal cual, ¿eh? Parece que su función Es cruzar grandes distancias Estado del traje Sigue de una pieza Esto es para quitarme los Los parásitos Qué guapo, tío Qué guapo Alberto Ahora sí que acepto Que tengo nada y menos de vida Pero bueno Qué guapo, tío A ver, ahora sí puedo pasar Por este lado Y por otros muchos lados, tío Otro nuevo bioma Uh, bastante oscuro, ¿eh? Dejame un segundillo Que ahí hay una especie de De glifo Igual no puedo pasar Da igual no me voy a pasar Bastante caótico Este lado, ¿eh? Se ha visto muy En el anterior Se veía esta zona Como muy Eso, muy marroncita Muy de desierto Pero aquí se ve como muy caos, tío ¿Sabes? tosó, muy de desierto